Ah, qué gran saludazo a la familia Estrada García Y para ese joven que pita gallo puro, Julio César No te huiste, compa, chubis, guau, hombre No, pierro que alguien viene Del paso donde salieron Siete plebes decididos Lograron brincar el cerco Cayeron a San Isidro Se instalaron en San Diego A vender de lo prohibido Empezaron su trabajo Tirando y haciendo clavos Rápido hicieron dinero Y pronto se alivianaron Por temporada ellos vienen Luego se van a su estado Compran su troca del año Las llevan bien arregladas Cuando pasan la frontera Compran sus lindas escuadras Por si le sale un cangrejo Lo sacan de la jugada Querían jugar cabrones Los amigos Convertidos en enemigos A él le vamos a hablar a los hermanos Barrientos Nazario y Compa Pelón Unos llegan a su pueblo Otros se van a su rancho Llegan gastando dinero Con una banda tocando Y en los centros botaneros La raza anda celebrando La presa con el limón Mil pas viejas están unidos Tengo alas un municipio Del filo yo no me olvido Estado de Nayarit Tierra donde hay gallos finos Y la familia Estrada Los mismos son los morenos Ellos son las que la mueven De Chula Vista hasta Fresno Esa familia es muy chaca Siempre tiene de lo bueno De San Felipe salieron Siete trocas bien cargadas Cesar Estrada se va Con toda esa plebada Pa' ponerse a trabajar Con toda la raza brava